La cumbia, la cumbia va a empezar Ermas chingón, discos ermas eh Siempre pa' arriba Música de barrios para latinos Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Música, música, música Música Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere Ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Música Hay algo un día entre sollozos, hay algo un día entre sollozos, tú me pediste que te olvidara, tú me pediste que te olvidara, ay no se puede, ay no se puede. Que cuando un amor se pierde, que cuando un amor se pierde, cuando se ama de verdad, cuando se ama de verdad, ay no se puede, ay no se puede. ¡Doctor Domínguez! Música, audio e iluminación es un ejercicio, aunque usted no lo crea. ¡Siempre para arriba! Música, audio e iluminación es un ejercicio, aunque usted no lo crea. Hay algo un día entre sollozos, tú me pediste que te olvidara, tú me pediste que te olvidara, ay no se puede, ay no se puede. Que cuando un amor se pierde, que cuando un amor se pierde, cuando se ama de verdad, cuando se ama de verdad, y no se puede, ay no se puede. Música, 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 música. Música, música, música. Ay no se puede, ay no se puede, ay no se puede, ay no se puede, ay olvidar a quien se quiere, ay olvidar a quien se quiere, ay no se puede, ay no se puede. Ay no se puede, ay no se puede Siempre pa' arriba El más chingón, discos el más eh Siempre pa' arriba Gracias por ver el video